Minecraft Tan 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 A los juegos del hambre Que me voy 70 de oro ¿A qué me gasto el oro? ¿Lol? Que caigo en agua Una cigüeña Que se abalanza La cual nos unimos Es que Vamos ahí Nada No hay ninguna libre A 37 a ver si alguien se mete Y pim y pim y pam Y pam y pam y pim Y pim pirim 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 Pim pirim 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 Tun 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 O Entro el primero y segundo el otro mundo O ojo de horus O dominus Ojo de horus Carran Ojo de horus Tun 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 Tu que T Comment y Y no olvidéis suscribiros. ¿Qué? No, no pasa nada. ¿Cuántos me están viendo? No se ponen dos, tiene que poner. Vamos, vamos, vamos. Solo se ve el Minecraft, ¿verdad? Ah, amigo. Es que hay un sitio de compartir que te da la opción. Nada, uf. ¿Cómo se copian del Vegetta Gamer? O sea, Gamer, que me dejes en paz, pesado. A mí la gente que se me relaje, hombre. Qué mierdecilla. Un cofre. ¿Cosa buena? No, es más mala que yo que sé. ¡Mierda! Tío, que... Los que me siguen por la espalda, tío. Un momento. ¿Cómo se miran los directores de ordenador? No, no. ¿Cómo se cura? vale, ahora a ver a cual entramos vamos a meter, no se escapa la bestia ¿Cuánta gente me está viendo, cañón? Uff, pero que no me toque, uff, mapita nuevo este mapa lo han hecho nuevo porque antes no estaba porque yo juego un montón ¿Por dónde se sale? a la borda de agua menos mal que no puedo morir no, hostia, la bestia no puedo subirme que fail, tío es que que fail, ojalá el arma tiene a la bestia ya tiene matográfica conexión perdida bueno, ya que nos han echado vamos a jugar no, Hypixel, no, vamos a seguir vamos a seguir luego ya si esto jugaremos a Phishers Lab pero no en este server espera, regresa al lobby eh, porque ya no está no, voy a volver al lobby no me sale la opción que antes irá sin nada no entiendo me salían aquí antes lo de pizza Spliff, bueno no, vamos a seguirnos vamos a seguir ¿cuál es nuestro? awesome Flipcraft seguimos aquí Skywars Skywars para que no lo sepa es algo como por ejemplo cada uno tiene un mini mundo por algo como decir entonces aquí vienen dos cofres con cosas buenas entonces tenemos que picar más cosas y coger y llegar al de al lado matarlo y así con todos es como la guerra por el aire vamos nano que bueno chicha 16 frascos de experiencia uff estoy terminando protección 2 vale, ahora vamos a ponernos esto esto y vamos a picar un poco por aquí que no hay nada ¿verdad? rápido es que no quiero que me salga yo que ya haya picado mejor que yo o es que simplemente los cofres como son aleatorios le toca mejor dos cosas no es que soy oh y encima había diamantes estoy retrasado estos fails que no se evitan t barra leabe que se que se puede y bueno esta vez no vamos a cometer tonterías spliff hay tan hay tan sick oh yeah hay tan sick que guapo y no hay nadie jugando auto join pero claro es que no hay nadie jugando oh no no si 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 que hay gente oh que guapada quien será el que pilla dios como mola block selector ya seré diamante como no no pero no 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 eso no 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 eso no es que no v no que lo no eso Seguramente tiene que matarnos. Ah, vale, que los bloques serán aleatorios. Mira, ahora me veis con cabeza. No, tío. Pero que... No, 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 que soy tonto. Todo el mundo ha hecho lo mismo, la estrategia de la lava. ¿Qué es la lava? ¿Se puede meter aquí? O sea, no me jodas que hay nada para afuera. Vale, está para nada. Porque está aquí, no se puede. Ese bloque. Y muerto. No se puede. ¡Eh! Se ve lo que está mal poco esto. Hostia, hostia. ¿Qué me pido? No les habrán dado espadas, ¿no? Porque... Es que claro, Jaitan sí que es como el prop Han del primer episodio que subí en Minecraft. Solo hay que fijarse en cómo están colocados los bloques. Como cuesta colocarlos... O se han colocado mal alguno. No me van a ganar ya, es que... Uh, que no me van a ganar ya, es que... Ah, vale, que he dado toda la vuelta al mapa, solo por matar a dos o tres personas. ¿Qué son los hackers y qué son los hackers? No se puede viajar, ¿verdad? No, porque entonces ya habríamos viajado. Es que, como hemos empezado, la mayoría nos hemos descantado a tirarnos por la lava. Uf, que no estoy escondidos. Ah, y aprovecho para comentar que haré animaciones de Minecraft cuando tengo el programa. Aquí no me he escapado la palabra. Eso sí, tengo también a... ¿Cómo en la puta liana está los cojones? Tío, no hay nadie que encuentre a los dos hackers que nos quedan más de un minuto. Bueno, más de dos. ¡Ay, madre mía! Tiempo. No hay nadie, ¿por qué no hay nada? O de... ¡Bomba! ¡Bomba! A ver... ¡Vamos! Tengo que estar por aquí. ¿Simétrico? Tiempo. Sí. 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 En directo creo que se verá un poco... No hay nada. Bueno. Tiempo. Sen�장ación. Y una bomba muy sexy. Sí, se ve muy atrasado. No sé si son como casi cuarentes segundos o treinta. Oh, que me quemo. Ma dennos que no me quitan, mira, se me quitan la bot... Me quitan la bot… Mira, es algo así. no aquí tiene que haber un truco chaval, ¿dónde estarás con Divido? hemos perdido oh no bueno vale Fish Slap si se ve muy atrasado si son como casaparentes seguro es que ya está cualquier grau entonces nada, nada cosa buena ¿qué es el Slap? es que es mejor que me coja el salmón ¿no? vale, decídmelo vosotros mediante comentarios bomba comentarios un espectador este pero cuál es que claro, es que el mejor es el primer punto 30 segundos nos vamos a poner del pato fin lado del pato fin sin salmón bailamos con fin sin salmón es lo mejor que fin sin salmón es que es fin fin oh, mira están los pescados en grande ¿cuánto queda? buf 7 segundos vamos map nether oh me parece este mapa solo tenemos que empujar fuera, fuera, fuera que te vayas ¿cuántos puntos? 0, pero se lo estoy echando no jodas encima no se cae ¿qué puedo otra? señor pato que le vale, esto va cuando tiremos a 1 fuera de esto me van a dar 10 puntos creo si no lo comprobamos porque es que no tengo nada y tendría que tener puntos aquí fuera patos no queremos patos pero tío que mierdecilla mapa que me ha tocado no queremos esto tampoco a morguitos psh 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 y no va a quede que en el cámarse pero tío es que no es ni normal fuera los patos señores patos y me da náusea psh fuera ¿veis? ahí es cuando tiramos a los otros nos psh psh pimba psh 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 abs nota pozo i fuera x mi abuelo que tienes que adelantando iba con el tema mejor fuera que te vaya fuera vaya fuera todo que te salgo tu enemigo no me va a hacer nada a que ha ganado ya a ver seguimos en directo de Hong Kong si si pero lo paro si lo paro porque Minecraft me ha echado bueno y este es el directo y adios